Guartevisión, lo mejor que eres, Guartevisión. Guartevisión, lo mejor que eres, Guartevisión. Del 22 al 27 de noviembre, vas a ver los mejores descuentos. Agencias Guay, presenta. Diputado panista Fernando Linares Beltranena presenta iniciativa de ley de reconciliación nacional con la que pretende amnistiar a militares acusados de crímenes contra la humanidad. Codeca convoca una nueva protesta nacional para mañana martes con demandas como la renuncia de Morales, su gabinete de gobierno y los 158 diputados, así como la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Presidente de Transparencia Internacional, el peruano José Ugaz, señala la paralización de la inversión que vive Guatemala como consecuencia de la corrupción, la desconfianza y la crisis política. Jueza pesquisidora recomienda el retiro de la inmunidad al diputado oficialista Julio Juárez para que enfrente juicios en el lado como autor intelectual del asesinato de dos periodistas en Mazatenango. San Arate y Cobán anuncian cambios en su calendario para la 19ª fecha que disputará este fin de semana y el arquitecto del fútbol, Andrea Pirlo, anunció oficialmente que se retira del fútbol profesional. Escándalo mundial con la investigación periodística internacional que pone al descubierto las redes mundiales para la evasión de impuestos y la obtención de beneficios fiscales mediante los Paradise Papers. En Sin Filtro nos acompañan José Ugaz y el senador Mauricio Liscano que nos comparten sus experiencias en la batalla en contra de la corrupción. Comparticipe con la etiqueta SF Gobierno Abierto. Noticiero Watervisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Del 22 al 27 de noviembre vas a ver los mejores descuentos Agencias Guay presentó Hola, muy buenas noches. Gracias por informarse aquí en Guatevisión este lunes 6 de noviembre María Luisa Gómez estará de vacaciones unas semanas. Iniciamos. Los diputados Manuel Conde, Estuardo Galdámez y Fernando Linares Beltranena presentaron una iniciativa de ley que busca aprobar una amnistía para los delitos cometidos en la época del conflicto armado interno. Cuenta con el apoyo de al menos 13 congresistas más. La iniciativa de ley de reconciliación nacional fue presentada en dirección legislativa y busca anular los delitos cometidos en el conflicto armado interno unir al pueblo que permanece enfrentado esta vez en el campo de batalla judicial. Acuerpado de familiares de militares involucrados en procesos judiciales el diputado Fernando Linares aseguró que tiene el apoyo y beneplácito de al menos 13 congresistas más. De poner fin de terminar con esta confrontación judicial muchas con testigos falsos investigaciones falseadas que tienen en la cárcel a muchos de los oficiales pero la idea no es perseguirlos la idea es buscar la justicia. El polémico congresista aseguró que cuatro artículos de la constitución política son violentados por lo que al encontrar el beneplácito de los diputados los militares en prisión deberán ser dejados en libertad. Los artículos posiblemente violentados son el artículo 15 el principio de irretroactividad de la ley artículo 17 principio de no haber delitos sin pena sin ley anterior los militares deben ser juzgados por un fuero especial conformado por militares según el artículo 219 el artículo 16 que habla sobre las disposiciones finales y transitorias de la constitución la amnistía general. Mencionar la palabra amnistía crea fricciones en el organismo legislativo donde al menos 13 congresistas avalan la iniciativa presentada y en reunión de jefes de bloque buscarían la venia de 105 diputados. Si, de este tema no voy a dar declaraciones por el momento estos los voy a dar por la tarde. Como hemos dicho dentro del marco del Estado de Derecho nadie está por encima de la ley en todo caso habría que analizar detenidamente si efectivamente se puede hablar de una amnistía en qué delitos aplicaría y qué impacto legal tendría esto. Analistas consultados informaron que se deben presentar propuestas integrales que contribuyan a un clima de gobernabilidad y de paz y evitar blindar a determinados sectores por una Guatemala en Paz Cristian Martínez y Emilio Artiga. Varias personas se concentraron este lunes frente al Congreso en apoyo a la iniciativa de Reconciliación Nacional pero algunos manifestantes asistieron sin saber el motivo de la marcha. Está bien eso es bien lo que estamos haciendo eso es bien para nosotros. ¿Y sabe qué iniciativa es? Si nos podría comentar al respecto. ¿Cómo fue que la trajeron sin saber a dónde? A los mercados y nos trajeron a manifestar pero no sabemos de qué nos trajeron. Muchas gracias. Con pancartas manifestaron vendedores del mercado La Terminal, veteranos militares y familiares de elementos del ejército. Algunos exigían hacer valer los acuerdos de paz mientras otros no sabían por qué habían llegado a la manifestación. Déjenme inicialmente compartir con ustedes verdaderamente mi condición de soldado como diputado en este congreso y si yo volviera a nacer volvería a ser soldado. ¡Eso! El diputado Fernando Linares Estuardo Galdámez y Manuel Conde Orellana salieron con los manifestantes. El jefe de la bancada PAN les mostró la iniciativa de ley Reconciliación Nacional. Agarró el micrófono de los manifestantes e indicó que llevaban esperando este momento desde hace años. ¿Cuántos años llevamos esperando este momento para obtener una verdadera Reconciliación Nacional? 72 oficiales especialistas soldados presos un guerrillero preso pero la idea es que esta reconciliación sea para todos los del conflicto armado El diputado Fernando Linares señaló que así como 13 congresistas firmaron la iniciativa espera que más de 80 la acepten para que se vuelva una ley de la república. Por una Guatemala en paz David Sanchinelli y Marvin Pérez El Ministerio de Salud pagará el bono por trabajo decente de 3.000 quetzales a los cerca de 20.000 empleados del sector salud contratados bajo los renglones presupuestarios 011, 021 y 022 a 1.000 quetzales a los del renglón 031 El ministerio desembolsará cerca de 60 millones de quetzales para otorgar el incentivo económico autorizado vía acuerdo ministerial firmado por el ministro de salud Carlos Soto Codeca convoca nueva jornada de protestas con bloqueos de carreteras mañana martes prepárese regresamos con esto y más